Entonces el maestro Juan Carral estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM, recibiéndose convención honorífica. Su tesis ganó el premio Abraham Zabudovsky, a la mejor tesis del año. Ha sido profesor de proyectos en ambas instituciones. Participó en el 2005 en el programa Jóvenes Creadores del Fonca, bajo la tutoría de Miguel Agriá y Bernardo Gómez Pivinta. En 2008 ganó la beca CEMEX, con la que cursó una maestría en Barcelona sobre vivienda, bajo la dirección de José María Montaneri y Zayda Mushi. Trabajó con Javier Sánchez, antes Miguel Sánchez, desde el 2000 al 2004. Estableció JC Arquitectura en 2007, oficina que lidera hasta la fecha. Su trabajo ha sido enfocado a proyectos de vivienda y renovación de edificios. Reconocimientos en la mención en la décima Bienal de Arquitectura Mexicana en 2008, con el edificio de vivienda FR43. Finalista en el premio Obra del Año de Grupo Expansión, con estudio de Don Celes. Finalista en premio Obra CEMEX, con mismo edificio, primer lugar en la mención en 2009, para el concurso de vivienda económica con madera que organiza CONAFOR y CONAVI. Primer lugar en febrero de 2013, en concurso convocado por Abilia, para un máster plan privado de mil viviendas y la primera fase de 130 unidades en Cancún, el cual está en proceso. Primer lugar en el año 2013, en el concurso de diseño de ambiente Casastanza, concurso privado por invitación. Medalla de oro en la Bienal del Caribe de 2017, con Don Celes I. Medalla de plata en la Bienal del Caribe de 2017, con oficinas JC Arquitectura. Nominado para premio Miss Crown Hall of Architecture, con el edificio Huachinango 34. Ha sido jurado del premio internacional Obra CEMEX y de otros concursos. Participa este año en la Bienal de Arquitectura de Venecia, con el proyecto de renovación urbana Don Celes, en Cancún, Quintana Roo. Actualmente desarrolla proyectos de vivienda en Cancún, ciudad en la que vive desde el 2009. Gracias por estar aquí con nosotros, Juan, y te dejo la palabra. Bueno, Graciano, muchas gracias. Entiendo que todo el mundo está en su casa. Es un horario de la universidad. Es un horario de la maestría. ¿Está? ¿Todos sabían? ¿O es un horario extraordinario este de viernes a las 8? No, es un horario que nosotros tenemos en el curso del diplomado. Bueno, gracias a todos por estar. Acabando ya nos iremos a tomar una cerveza. Gracias, Graciano, y por todo el esfuerzo que han hecho, porque es cierto que es importante, pero hay que ser insistentes en la importancia de la vivienda y la ciudad, que es la forma de que se construye. Yo creo que la trascendencia del ser humano en la parte urbana y social tiene que ver con la ciudad. Entonces, el reto es enorme. Tenemos un país con muchas oportunidades, con muchas carencias, con un mercado brutal de gente que necesita vivir mejor. Y de pronto los arquitectos estamos perdidos en muchas ilusiones y en muchas dudas e incertidumbre. Gracias. ¿Se va David, mi socio? David, espirte. Hasta luego, Graciano. Hasta luego, David. Soy socio diseñador industrial, que fabrica carpinterías y detalles de todas las obras. ¿Estamos cobrando algo? Bueno, celebro tu iniciativa y tu necedad de poder hacer algo por la ciudad, la vivienda, la vivienda colectiva. Sabemos que la vivienda unifamiliar, la casa, no hace ciudad. Es un privilegio tener una casa y está bien en los suburbios, pero las ciudades, las ciudades, la que es dinámica, la que es densa, la que es mixta, la que es divertida, la que es compleja, la que es administrativamente retadora. Y creo que como arquitectos, entendiendo un poquito de todo esto, podemos hacer mucho, aunque sea en pequeña escala, como creo que lo ha hecho mi oficina y mi equipo. Entonces, si les parece bien, sé que tenemos una hora, estamos arrancando antes, pero voy a compartir pantalla, hablaré 25 minutos o 30 minutos. Y yo he encantado de que me cuenten en qué están, qué quieren hacer. Unos ya, tal vez, ya trabajan, unos ya tienen oficina, unos todavía no les queda claro. Y me encanta que pueda yo, con mi trayectoria o con lo que he estado haciendo los últimos 6, 7 años, poder decir, aquí hay una luz, hay una velita en donde pudiera impactar, en donde pudiera tener trabajo y en donde pudiera ganar dinero. Salud a todos. Vamos, vamos a ver, voy a compartir pantalla. ¿Estamos bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, gracias, Graciano y Álvaro. No sé si Álvaro nos está escuchando por ahí, pero... Sí, está conectado. Considero que tengo muy buenos amigos en Guadalajara y ustedes son definitivamente parte de ellos. Cancún es una ciudad muy joven, muy bizarra, muy bonita por un lado, muy compleja, muy improvisada y nueva. Y todo lo nuevo carece de esa tradición y de esa memoria. Y cualquiera de los alumnos que quiera venir a visitarnos en Cancún tiene una puerta abierta en el taller y a visitar Donceles y a quedarse a dormir aquí porque tenemos espacios para rentas de 2, 3 días y etcétera, etcétera. Creo que es importante darse una vuelta y bienvenidos a la oficina que hoy tengo con Víctor. Víctor Evergenji, que es mi otro socio arquitecto, estamos haciendo una colaboración y ha sumado muchísimo. Y sabemos que esta oficina funciona o Donceles funciona con unos socios que son los que meten el dinero. Que no soy ni yo ni, bueno, Víctor y yo metemos el trabajo y algo de dinero un poquito, pero tenemos un dinero muy valiente detrás de nosotros. Un dinero que ha sido el capaz a través de nuestro trabajo de transformar esta zona, ¿no? Poco a poco ahí vamos. Vamos a empezar y quiero hablar de dos conceptos muy importantes. El principio es la ciudad. Guadalajara tiene una traza brutal y no sé si hay alumnos también de fuera de Guadalajara, pero hay que ver en el contexto en el que estamos trabajando. Mi contexto es Cancún, hace 50 años Cancún era esto, este islote precioso con laguna y con mar. Y 50 años después es una ciudad de casi un millón de habitantes. Es un caso de estudio súper interesante de cómo ha crecido la mancha urbana casi al tamaño de Barcelona. Siento mucho, repito muchas cosas que además en la pandemia hemos estado, me invitan a pláticas y lo siento por la gente que ya escuchó todos esos términos, pero por la que no, pues aquí les va y espero que sirva de algo, ¿no? Cancún es este islote que tiene forma de siete, que es la zona hotelera que le llamamos, que del lado derecho tiene al mar Caribe y al centro tiene a la laguna Nichupté, un paisaje precioso. Pero ahí vemos la mancha urbana, esta ciudad de servicios con la que se diseñó a principios de los 70 todo esto. Ahí se ve el aeropuerto abajo a la izquierda. Y está muy claro que hacia el norte están los desarrollos de vivienda social y la ciudad informal. Y hacia el sur está la vivienda media, formal e informal. Vamos a ver ahorita. Y lo importante de la ciudad es entender cómo, si yo hago radio, unos pequeños zooms a ciertas zonas podemos ver. Vean, esta es una salida, es una carretera, la salida a Mérida. Vean lo importante que es trabajar en un contexto urbano que nutra nuestros edificios. Nuestros edificios no son bonitos por per se y ya, o no sirven por sí mismos. Los edificios tienen que responder directamente a la ciudad. Si yo pongo un edificio de donceles en esta zona, está como sin rumbo y es como que está patinando en hielo, ¿no? Esta es la periferia, ven estos lotes largos, sin planeación, sin... Ahí es donde está lo valioso del contexto urbano en el que estamos trabajando. Vean esta lotificación del suburbio en donde se ve ahí una invasión, una mina, unos lotes larguísimos de calles sin servicios, ¿dónde está la jerarquía de calles? O este decreto en donde las hectáreas ejidales se dividen en cuadrantes de 100% y ahí están más o menos, ahí se puede leer un poco los... Esto es Cancún, estos cuadrantes de 100% se subdividen y luego se venden, pero no hay servicios, pero no hay jerarquía de calles, pero no hay camellones, pero no hay remates, no hay glorietas, no hay planeación de nada. Vean los privilegiados de la zona hotelera que pasan por un puente y de un lado ven a Mar Caribe y del otro la laguna y Manglar y están los hoteles y muchos son españoles, son inversiones de fuera. Luego está, estas son las hectáreas del ejido de Bonfil de 100%, que es una cosa improvisada que tiene su riqueza, pero tiene su complejidad también. Y luego está la ciudad formal, la ciudad formal es la que planea el municipio y el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación y llega el dinero institucional a dar vivienda a miles de personas, porque aquí debe haber más de 10.000 viviendas que se llama Polígono Sur y es una hoja de Excel acostada sin ningún... Aquí no sé dónde está el que vende la marquesita en el coche, dónde está el de los celotes, son macrolotes con bardas, y es la ciudad formal que hoy tenemos enfrente, que yo me cuestionaría mucho si queremos seguir viviendo ahí, ¿no? Entonces, un poco, este es el centro de Cancún, a la derecha ven Puerto Cancún, que es el lugar más lucido y caro, y se ve por ahí, hacia la izquierda, el centro fundacional, la zona fundacional que le llamamos, no es un centro histórico porque no tiene más de 100 años, y este es un trazo bonito de flores, aquí se ve el mouse, aquí hay una flor, ¿no? Este es una flor con un trazo bonito, con un mercado al... Fíjense cómo el centro no era la iglesia ni la plaza cívica, era un mercado, el mercado 28, es de la supermanzana 28. Entonces, este es el centro fundacional y a partir de esto, todo el exterior es un desmadre total. Entonces, tenemos la ciudad de los más económicamente posibles accesible, y luego el centro urbano abandonado por usos de suelo obsoletos, y luego el desastre de ciudad que se desparrama de la vivienda económica, y eso pasa en todas las ciudades. Distinto y en macroescala, Guadalajara tiene también esta zona seguramente. Si me remonto al centro histórico, aquí al centro fundacional, vemos que esta es la supermanzana 3 de Cancún, y se ve, no se ve muy bien la foto, pero tiene un trazo que es bonito, que es bonito caminarlo, que lo hicieron los abuelos de Pablo y Agustín Landa, amigos de todos nosotros, grandes amigos, y bueno, Agustín, gran arquitecto, Pablo, gran pensador, amigo y colaborador de... Entonces, es una ciudad que tiene distintos contextos, y por eso la importancia de entender el centro, lo importante que es cuando hay un contexto urbano que nutre a nuestros edificios. No es lo mismo poner un edificio en la supermanzana 3, o sea, aquí, que allá afuera en Villas o Toch, o que allá afuera en la periferia. La ciudad nutre a los edificios. Lo más importante de un edificio es la ciudad. No es el edificio en sí. Si hacemos un buen edificio en sí, pues qué mejor, ¿no? Este ejemplo absurdo que pongo siempre, pero es mejor un edificio sin arquitectos en un contexto urbano rico, es mucho mejor, mucho más rico vivir en el edificio anónimo de ventanas, de ingeniero, de ventanas razonables, de un piso de duela, de techos de buena altura, de una terraza, que en el edificio del arquitectazo que está en el suburbio. Es más rico vivir en la ciudad del edificio que no tiene esa personalidad del arquitecto, ¿no? Esa cosa del arquitecto que queremos trascender. Entonces, por eso dicen que la mejor ciudad empieza, la mejor vivienda empieza de la puerta de tu casa para afuera. Esa es tu vivienda. Con eso, bueno, vamos a empezar. Este es Cancún en el contexto en el que estamos trabajando. Y me importa mucho y me interesa construir la arquitectura. Y cuando hablo de eso, es que no me la complico, ni me tardo cuatro meses en sacar un concepto y en tratar de... Es decir, el muro va aquí, el muro va acá, aquí como este diagrama que dibujé en 2015, de las estructuras más elementales de la humanidad, que es el famoso dolmen, el dolmen de Asterix y Obelix, que ustedes seguramente ya no leyeron, tal vez Graciano sí. ¿Se acuerdan de Asterix y Obelix? Obelix es el gordo que trae un menir en la espalda. Estos cuentos de Godini y Yuderso que leí uno tras otro en mi infancia. Y los menires son las piedras, o estas piedras muy grandes. Aquí se ve que dos personas están cargando un menir, están rellenando con tierra, con troncos, están subiendo otro menir para hacer un dolmen. Este es un dolmen, es la estructura, no sé si la más primitiva que existe en la humanidad. Y cuando decimos, ¿y por qué no podemos seguir construyendo así más rápido y más eficiente? Es algo que hice esta casa desde 2010, en un terreno de coto de 8 a metros de ancho. ¿Y por qué no buscar una loza que nos dé 8 metros, que se monte con una grúa, que cueste 550 pesos metro cuadrado, que sea un subcontrato fácil de pagar, fácil de administrar, y una cimentación sencilla? Entonces empecé a construir algunos proyectos muy sencillos con estos sistemas de prefabricados. Entendiendo que creo que la estructura es lo que te arma el espacio, y te arma el recorrido, y te arma el cómo vivir las cosas. Entonces construimos estas viviendas que eran flexibles, en estos claros de 8 metros. Siempre ese espacio es al acomedor muy abierto, y arriba dividías como quisieras, con muros ligeros, ¿no? Entonces, durante 2010, que llegué a Cancún a 2015, estaba el PRD en el gobierno, no tenía acceso a poder hablar con gente y proponer, y tampoco tenía, yo creo que ni la autoestima, tampoco ni el conocimiento. Entonces me dediqué a hacer algunas casitas de suburbio, pero en cuanto cambie el gobierno y un amigo entra, digo, este es mi aliado para poder hacer algo. De esa forma, empiezo a poder proponer este... Perdón, ya. Entonces, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la arquitectura? ¿Qué coños hago con la arquitectura? Ya estudié, tuve la gran fortuna de irme a estudiar fuera a Barcelona, de entender el problema social de la vivienda, el problema económico, el sistema capitalista en el cual funcionamos como arquitectos. Entonces, por un lado aquí abajo dice hacer negocio, pues es que no hay forma de construir algo si no es haciendo un negocio. Es decir, es un privilegio hacer un negocio con lo que estamos haciendo con la arquitectura, y tenemos que ganar dinero, porque al rato vamos a ser papás, ustedes, unos ya no son, y tenemos que pagar la escuela, y entonces tenemos que buscar cómo hacer negocio. Si podemos impactar en la ciudad, qué mejor, y si podemos hacer una vivienda que tenga calidad espacial y se construya, pues mejor. Entonces, para mí la arquitectura, digo, ¿por qué no trabajamos en este espacio de construir, de buscar negocio, de hacer ciudad, y de desarrollarnos como arquitectos? Y entonces luego viene este diagramita que algunos ya han visto, en donde existe la idea de hacer un edificio, la idea de construir algo. Yo recuerdo con Jorge Ambrosi en 2000, en 2000, ¿qué será? En 2001, con Jorge Ambrosi, de las ganas que teníamos de construir algo, no tenemos dinero, no tenemos nada, no teníamos nada más que sabíamos dibujar, y teníamos el tío que podía prestarnos algo, y entonces esta idea es valiosísima como arquitectos, aunque no tengamos el dinero, aunque no tengamos los medios, lo más importante es la idea y las ganas, creo, de poder hacer algo con nuestra profesión, que en efecto se vuelve una forma de vida y una pasión, que es construir las ideas. Entonces, claro, que hay que buscar un terreno, que hay que revisar un uso de suelo, que hay que entender cuánto y cómo y por qué, y si sí va o no va por los números del dinero. Luego hay que contratar un arquitecto, aquí dice, y luego el arquitecto dibuja, hace un render, hace maquetas, hace presupuestos, hace cálculos, luego hay una idea de cómo vender las ideas, luego hay los permisos, luego hay estudios en sitio, y luego se construye, con todo el desmadre que es construir, luego se vende o renta, y hasta que hay una terminación de obra y se administra el inmueble, o se entrega en los futuros, ¿no? Entonces, de pronto como arquitectos, claro, nos volvemos o queremos ser expertos en esta parte, pero creo que si queremos conseguir trabajo, además en esta situación mundial, de post pandemia, de, este, en pequeña escala, ¿por qué no? En vez de hacer un gran proyecto como arquitectos, mi modelo de negocio es en pequeñita escala, estos edificitos, muy pequeños, muy fáciles de construir, hago todo, me vuelvo el pequeño desarrollador, y de pronto me visto bien, y me vuelvo el, vas y consigues el dinero, pero la mayoría del tiempo estoy con mis tenis converse, aquí en la obra, aquí viendo cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, jalas dinero, supervisas, diseñas, y no es que diseñes, es que yo creo que acomodas las cosas, para que se construya de la forma más lógica posible, con esa calidad espacial, a la que me, me refiero, ¿no? Espera un segundo. Entonces, este diagrama me gusta, para que no nos dé miedo, como seres humanos, arquitectos, entrarle un poco a esta película, y tratar de abarcar más, que solamente la idea de dibujar, hacer renders y maquetas, ¿ok? Creo que el antecedente, de parte de lo que hemos hecho en Donceles, evidentemente es mi pase por la oficina de Javier Sánchez, que ayer ganó medalla de oro en la Bienal Nacional, excelente reconocimiento, toda mi admiración, y recuerdos increíbles de pasar por la oficina de Javier Sánchez, quien no lo conozca, hay que googlearlo, y entender su oficio, y su participación en la vivienda, contemporánea, o del siglo XX y XXI en México, finales del XX, y me animé yo a construir este edificio, no sé cómo, pero conseguí el terreno, conseguí el dinero, y diseñamos este edificio, usando normativa, una norma 26, y una vivienda, pues, de la mayoría básica, o mínima, de 48 metros, esta vivienda tenía una sección, que evidentemente sale del movimiento moderno, de ver las obras de Pani, de los 40, de Mario Pani, que tenían 10 niveles, y que tenían un dinamismo espacial, que yo decía, esto tiene calidad, esto es distinto, y vamos a, ¿por qué no lo podemos recrear, recrear, ¿no?, de alguna forma, entonces, este edificio, si se fijan, este pequeño sección, este cubito, es, pues, es este módulo, es este módulo de aquí, entonces, tiene 15 unidades, de 48 metros, una estructura de 3, 3, 3, 3, no me detengo mucho, pero es la idea de contexto urbano, de moler, reciclar, usar normativa, y densificar, densificar, significa, meter más viviendas, y más gente, en un, todo que nos dejan construir, una pequeña imagen, de la vivienda, tipo, es un monoespacio, que se usa de, despacho, estudio, oficina, sala de ensayos, estudio de fotografía, vivienda satélite, vivienda de Leonera, Airbnb, este, taller, era, es increíble la flexibilidad, que tiene estas viviendas mínimas, y que se rentaban, en 6, 7, 8, y hoy se rentan, pues en 12, 13, 14, no es increíble, lo que ha pasado, con la, plusvalidad de las ciudades, no, entonces bueno, entrando al tema de donceles, que está en Cancún, que es en lo que me he dedicado, una parte de nuestro equipo de trabajo, de los últimos 5 años, se llama donceles esta colonia, porque esta colonia, está en Cancún, vamos a ver, está en Cancún, sabemos dónde está Cancún, conocemos el contexto, y esta colonia, está aquí ubicada, fíjense, lo privilegiado, que tiene, la cercanía al mar, la cercanía, a un polo de desarrollo, importantísimo, que es Puerto Cancún, y la cercanía, a Puerto Juárez, que es el, hacia el norte, el lugar más caribeño, de todos, si tú puedes estar aquí, te sientes en Miami, aquí si te sientes en Cancún, la parte de Puerto Juárez, los invito, cuando venga alguien, a visitar Puerto Juárez, tiene una oferta de comida, increíble, y pasan por la Donceles, que está, es como la rótula, o la rodilla, de Cancún, aquí quiebra, y se va hacia el norte, ¿no? Entonces, no me meto en mucho detalle, pero vemos, primero, la ubicación privilegiada, de nuestro barrio, nuestro barrio, es esta figura, son 20 hectáreas, o sea, 200 mil metros cuadrados, tiene 1,150 casas, que desarrolló, la, el sindicato, de gastronómica, que, y de restauranteros, que en ese momento, imagínense, en un Cancún, en los ochentas, que, cuyas oficinas matrices, están en la calle, de Donceles, en México, México, en el centro histórico, la calle Donceles, número 28, dice, sindicato gastronómico, de restauranteros, ahí está, la, es de la croc, y entonces, ellos hicieron esto, a través del Infonavit, o de, un, una, sistema de crédito, y, ahí está esta zona, que yo la vi una oportunidad enorme, porque había, casas deshabitadas, mucho espacio público sin atender, ubicación privilegiada, y Puerto Cancún al sur, y claro, meterse hace 5, 6 años o 10, era como entrar, a la, no, a un barrio muy peligroso, deteriorado, vulnerable, y no quiere decir, que ya no esté así, es un barrio, no, no, no es, no es que hayamos, cambiado completamente la moneda, pero, la cara, pero, definitivamente hemos hecho un cambio trascendente, irrelevante, creo, a nivel barrio, a nivel vecinos, y a nivel social, ¿no? Entonces, que, escogemos un barrio, un barrio que tiene posibilidades de compra económica, la primer casa que compramos nos costó 350 mil pesos, 350 mil pesos, es mucha lana, pero no es nada cuando hablas de un terreno que puedes desarrollar, un edificio como el que hicimos, claro, sin usos de suelo, una zona unifamiliar, una zona deteriorada, una zona con muchas interrogaciones, como se ve ahí, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿qué vamos a hacer aquí? ¿qué podemos hacer aquí? y decidimos hacer un plan, un plan de detonar esquinas, de intervenir espacio público, de buscar cómo mejorar las banquetas, y cómo mejorar ese espacio que es no privado, que le da a la vivienda, el otro yo, digamos, lo contrario, y por qué no mejorar andadores, y aquí a la derecha abajo está nuestro proyecto piloto, que fue Don Celes 1, D1 le llamamos, que fue un volado literal de decir, es decir, amigos míos, y que me decían, estás loco, ¿qué haces ahí? ¿quién es el estúpido que está metiendo dinero ahí? ¿pero cómo es posible? ¿no? Ese estúpido y ese valiente, fue mi primo Juan, mi primo Juan murió en febrero de este año, fue una pérdida importante, porque era la cabeza de este proyecto, la cabeza económica, y la cabeza, y es de mi edad, le di un infarto, por ser un pinche loco intenso, búsquense un loco intenso de socios, un loco intenso, como creo un poco como el socio de Kenji López, en Monterrey, y ahorita hablaremos de ellos, necesitamos un dinero valiente, que esté detrás de nuestra arquitectura, que nuestra arquitectura no responda a tonterías, ni a jaladas, que sea una arquitectura rápida de hacer, eficiente, estéticamente, estructuralmente razonable, nuestro plan de, de este plan de detonar esquinas, ahí va, ahí vamos, para nosotros hace cinco años era una utopía, y ahí dice 2030, no es que estemos así, pero estamos muy cerca de lograr lo que estamos viendo en esta, en esta imagen, hoy tenemos 10 edificios construidos, y tenemos tres más o cuatro en un veredas, y tenemos reserva territorial, es decir, hay un cerebro financiero atrás del arquitecto, que supera al arquitecto por mucho, y que nos dice cómo hacer las cosas, para que esto, y como arquitecto, entonces nada más te dedicas a hacer lo que te gusta y sabes hacer, pero aliarte con un abogado, con un financiero, con un, con un pinche necio, que socialmente entiende que nuestro país está dolido, es muy importante, ok, entonces, ahí vemos Puerto Cancún del lado izquierdo, Don Celes, y ahí vemos, Don Celes 1, ahí tenemos nueve, y hoy tenemos diez estructuras, casi concluidas, y tres más en proyecto, un poco ahí nuestro tablero, que es empezar, y esto se ha dado poco a poco, te venden, te compran, la gente se acerca, te ofrece la vivienda, está muy cara, tenemos nuestras tasas, y hemos sido nosotros los únicos, porque hemos ido contra la norma, y retado la norma, y ponerla en tela de juicio, y no hemos hecho nada ilegal, bueno, sí, algunas cosas, pero una zona unifamiliar, pues hacemos, ahorita les vamos a platicar, este es nuestro panorama, este es como de inicio de año, por suerte ya tenemos un par de manchitas más, y hablaremos de la densidad, que es clave, para que la vivienda multifamiliar, trascienda, y se pueda construir en nuestro país, fíjense como del lado izquierdo, insisto y perdón, para que ya envío esta gráfica, esta gráfica, no es bonita, pero es muy clara, como del lado izquierdo, tenemos una vivienda de 100 metros, que nos deja construir, el municipio, y del lado derecho, tenemos una vivienda, dos viviendas de 50 metros, que no nos deja construir el municipio, les queda claro, el error en el que está, nuestro plan de desarrollo urbano, del siglo XXI, para las ciudades compactas, inteligentes, que nos pide, la ONU, y la cumbre, no sé qué, hoy trabajamos unos usos de suelo, que se equivocan, que se están confundidos, en el tema de la densidad, ¿cómo es posible, que lo de la izquierda, sea legal, sea legítimo, y pueda sacar un crédito, y lo de la derecha no? ¿Alguien? ¿Ya no entendieron esto? Y si no, aquí nos detenemos a decir, ¿por qué las densidades? Es decir, el esquema de la derecha, es el doblemente denso, que el de la izquierda, pero el WC, va a la, las mismas gentes, van a hacer pipí, y los mismos coches necesitas, para hacer dos viviendas, de 50 metros, que cambian la fisonomía, de un barrio, porque gente nueva, se va a vivir, a viviendas de 50 metros, y del lado izquierdo, la vivienda de dos recámaras, es otro boleto, es la familia, es el conservador, es el ahorro, es el no, la seguridad de mis hijos, entonces del lado izquierdo, vemos el patrón de vivienda, típica de media, que tratamos de construir, pero que no va a renovar, siento, contextos urbanos, vulnerables, y deteriorados, como donceles, mientras que del lado derecho, está la vivienda mínima, y 50 metros, no es tan mínimo, hemos hecho nosotros 3 de 33, en vez de una de 100, cuestionando, nos han clausurado, nos hemos peleado, nos hemos ido a juicio, entonces, pues sí, somos un poco odiados, y por otro lado, respetados, en decir, oye, por algo están haciendo estas gentes, estas cosas, porque en tres viviendas de 33, hay tres personas, y en una de 100, puede haber cuatro, les demostré que siendo más denso, puede haber menos gente viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la casita del lado izquierdo, sea legal, y la derecha, que es un duplex, no sea legal, o sea, no te dan permiso para el de la derecha, pero para el de la izquierda, sí, es decir, si nos dejan a construir, una masa de 8 por 8 por 8, y es unifamiliar, tendremos que hacer una casa de 8 por 8 por 8, y nadie quiere, ni necesita una casa de 8 por 8 por 8, pero dividir ese 8 por 8 por 8, en un, dos, cuatro, en 8 unidades, tiene mucho sentido, entonces, tenemos que convencer autoridades, de cuestionar la idea de densidad, cosa que la Ciudad de México, esto ya no es tema, o sea, en México ya haces las viviendas que quieras, no hay coches, claro que estamos más adelantados allá, y por eso, las cosas van avanzando, a una cosa, a una forma increíblemente urbana, ojalá en Guadalajara, esto se entienda muy bien, y en Cancún ahí vamos también, y en otras ciudades, ¿no? Entonces, esto es mi día a día, trabajo con estos esquemas de dinero, de cómo, qué es donceles, si se fijan en el esquema, es usar los bajos comerciales, y dicen, oye, pero es que no hay estacionamientos techados, no, no hay estacionamientos techados, hay locales que se abren a la banqueta, no, pues es que mi coche, pues vete a otro lugar a vivir, pero de pronto te das cuenta que el coche ya no es prioridad, ¿quién de ustedes tiene un coche? A uno, tendrá un BMW que sea su vida, pero nos importan más otras cosas, es importante cambiar también el chip, creo que arrancamos el siglo XXI con otra onda, y el coche, sobre todo con tantas carencias, ya no es tan importante, el chiste es moverte, ya hay Uber, entonces, dos locales comerciales, o bajos comerciales, tres niveles de vivienda, y una azotea que se comparte, y que complementa a tu vivienda, ¿no? Trabajamos con estos diagramas de cómo hacer la escalera más eficiente, una escalera de 5 por 10, ¿es eficiente? ¿Se puede hacer más chica? ¿Se puede hacer de un solo tiro y das la vuelta, y podremos tener menos de 10 metros cuadrados que nos van a costar? ¿Cómo hacemos la escalera más eficiente? Con escalones, con descansos de pizza, tal vez, ¿no? Como las de antes, que no son tan cómodas, pero, entonces, esa es la labor, creo que como arquitectos, ingenieros, científicos, sociales, debemos empezar a trabajar para hacer edificios un poco más baratos, que se inserten en la ciudad que queremos, ¿no? Tenemos dos esquemas en ladonceles, detonar esquinas, comprándolas y demoliendo y construir, o comprar entre medianeras, y ampliar en dos pisos. Estas casitas son de concreto armado, y funcionan como un cajón de cimentación, entonces, ampliar en dos niveles, con una doble altura hueca, y una estructura ligera, de poliestireno, con biguete y boidilla, nos ha funcionado. Tenemos dos esquemas, repito, cuatro niveles sin elevador, detonando esquinas, y casas entre medianeras de tres niveles, ¿no? Usando la casa existente sin demoler, montándonos encima. Unas fotos ahí del barrio, con Puerto Cancún al fondo. La vivienda humilde, súper digna, de seis metros de frente por 15 de fondo, lotes de 90 metros. Y este es nuestro primer proyecto, en 2015, 2016, en donde una esquina, que es esta de la izquierda, o sea, ese coche, ese coche, yo pagué la grúa para que se lo llevaran, ¿me explico? Ahí es cuando el arquitecto ya, ya dejas el dibujo, tus maquetitas, y el desmadre, y te pones a hacer las cosas. Le hablas a un güey que te da una grúa, y se lleva ese pinche coche, ¿me explico? Es el arquitecto, o es el profesionista, o es el socio, que ejecuta las cosas para construir, después de tres millones y medio de pesos, el edificio que está a la derecha. Una estructura sencilla, de seis unidades en renta, y un bajo, un comercio, porque me dio miedo en ese momento, y porque me lo pedían las licencias, y cajones de estacionamiento, ¿no? Entonces, ahí vemos el antes y el después. Ahí se ve el poste, este poste es el mismo, como el privado, que es cada uno de ustedes, es él, ustedes son los privados, ustedes son los que le van a pedir el inversionista a 200 mil pesos, más para ser un andador que pueda beneficiar a 20 personas más, o a 22, no me acuerdo, o si eran 11 de cada lado casitas, y en donde ellos dicen, ah, bueno, oye, el arquitecto, pues sí, ya hizo su edificio, y su negocio, y lo que sea, pero hicimos una banqueta que le dio, nos integró al barrio, ven el andador, el antes y el después, es decir, nuestro país con muy poco, ayudamos muchísimo, la planta de este terreno, que los terrenos venían, un otro, 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 y por una diagonal, este se abre, y nos da esa forma, que es muy bonita, hacer un edificio, en un terreno en cuchillas, no tiene que ser tan difícil, son dos unidades por nivel de 50 metros, vean cómo están, aquí ordenados los servicios, parados, la doble, el doble uso de la regadera, si una pareja vive ahí, alguien puede hacer pipí, y otro bañarse, o alguien puede lavarse los dientes, mientras que otro baña, y funciona como un aislante al poniente, que es brutal, y luego un espacio flexible, abierto, con ese mueble, que diseñó David, y fabricó David, mi amigo que se acaba de ir, que nos arma el espacio, de distinta forma, pisos de la capa de compresión, pulida y brillada con cera, viguete y bovilla aparente, o el sistema que sea, de techos aparente, se usan plafones, ¿para qué? para ocultar el sistema constructivo, es decir, mejor mandamos ese dinero, a una buena cancelería, y la gente como llega, y mueve el mueble, y lo pone cada quien donde quiere, y cada vivienda es distinta, dentro de una tipología que se repite, este es mi buen amigo Héctor Marín, arquitecto, de nuestros primeros pioneros, que se vino aquí a vivir, se rifó, y lo apreciamos mucho, un pequeño café que sacamos ahí, que ya no existe, bueno, fracasó, y hoy va a ser unos tacos de lechón y de cochinita, y ahí vamos, pero este ambiente que nos ha de apropiarse la banqueta, el andador que hicimos, en donde cada quien sembró sus macetas, se les entregó a los vecinos, y cada quien puso las macetas, la planta que quiso, acepto y reconozco que hoy, está muy deteriorado esto, no crean que esto es para siempre, pero está mejor que como estaba, entonces donceles dos, ahí está del lado izquierdo la casita, 430 mil pesos costó esta casita, y son precios que dices, bueno, vamos a hacer un plan, claro, es atractivo eso para los inversionistas también, en ese momento fue atractivo, ya no cuestan eso tampoco, pero tenemos que comprar barato también, para que consigamos el trabajo, ¿no? tiene un parque enfrente muy importante, y este parque se remodeló después de, no fue inmediato, pero después de algunas rentas, y hay un par de años de recibir rentas, se reinvertió en mejorar este parque, con unos andadores, con luces, sembrar árboles y una fuente, una cosa muy sencilla, los bajos comerciales, las celosías que obedecen a este sol de Cancún, que es brutal, este es nuestro café donceles, que estamos por reabrir, y este es el espacio flexible, de 42 metros cuadrados, con ese mueble con rueditas, que hasta es muy divertido moverlo, y acomodarlo donde quieras, las azoteas habitables, siempre una pileta, que te permita refrescarte los pies, porque el calor es brutal, el espacio público, y estas esculturas nos las regaló Ariel Rojo, desde México, gran diseñador y amigo, se asumó al proyecto, y nos mandó estas piezas de concreto, y de terrazo preciosas, Ariel Rojo, síganlo en Instagram, es tipazo, nuestro café, que claro también, es un café fresa, dentro del barrio también es un café fresón, pero de pronto, entraba gente del barrio a echarse un café, y tenía un precio especial, y teníamos ahí libros, arte, y este, funcionaba como un lugar de encuentro, entre todos los nuevos habitantes, hoy vivimos, o trabajamos más de 100 gentes aquí, que han sido nuestra, entonces, es un lugar de encuentro, interesante, don Celes 5, vean la casita, cómo la compramos, y en este caso, entre medianeras, se amplió con la oficina, dije, aquí me voy a hacer mi taller, y pago una renta, y le pago a los dueños del inmueble, y tenía una plaza muy atractiva, enfrente, y veía que se juntaban los breakdances, y les hicimos un disco, un plato de un cemento pulido, tenían un piso todo jodido, una cosa que con lo poco que es, y hoy, ahorita, ahorita viernes que yo me estoy echando una cubita, y ustedes tal vez una cerveza, ahorita se está usando esta plaza, ahorita ya hay funk, y están bailando la gente, es una cosa muy gratificante, quiero decir que este es un fusil directo del cuarto más de Alberto Kalach, que lo integramos a una ampliación de vivienda social, Alberto visitó nuestra oficina, creo que hubo buenos comentarios, y para eso es esto, para copiarle a los buenos, para construirlo antes que el otro, entonces, este como de naipes, lo hicimos con más diferencias, funciona, y es muy bonito, creo, estéticamente y como una forma de crecer ligero, este proyecto hizo banquetas, fíjense como no teníamos ni banquetas aquí, del lado izquierdo, con las lluvias que tenemos en Cancún, se inundaban las casas, las banquetas fueron una forma de contener, vamos a don Celeste 9, la forma se compró la casa, en este caso, Michel Roquin fue socio de este proyecto, y él hizo el esquema de vivienda, de cómo se entrelazan dos viviendas arriba, y este es un ejemplo de que no importa, la escala, la escala es mini, pero fue riquísimo el ejercicio de Michel, de cómo entender una vivienda que sube, y se monta sobre la otra, aquí se ve clarísimo, esta es la vivienda que está sobre la casa existente, y esta recámara, esta habitación, es la que está aquí abajo del otro lado, si lo vemos aquí, aquí se ve una vivienda de 2.70 de ancho, que se monta sobre la otra, don Celeste 6, es la forma en la que, el orden en el que se puede ir comprando estos pequeños predios, igual entre medianeras, dos estudios, muy sencillos, con doble altura, don Celeste Javier Mina, le llamamos porque es la calle, vean el antes y el después, de esta cosa de densidad, intensidad de construcción, gente nueva, bajos comerciales, vida en la banqueta, espacio público, me encanta el corte de este edificio, porque es como muy de ingeniero, la escalera te va dejando en desniveles, te permite tener un local en altura y media, y una vivienda en altura y media, y vean la escalera, esta escalera, es la que dibujé hace rato, que tiene 10 metros cuadrados, no veo cómo hacer una escalera más eficiente que esa, puede ser con los escalones de pizza, pero si haces pizza, estos triangulitos, ya no entras a los descansos, para tu vivienda, entonces tu descanso se vuelve, entonces, eso son los, la forma en la que, en la que creo que debemos empezar a, sobre todo la vivienda, social, económica, accesible a la banda, ¿no? Es increíble, esta idea de densidad y de intensidad de construcción, con el mueble, con rueditas, esta vez en pino, porque hubo un poco menos de presupuesto, este es un ejemplo, el primero que hicimos de dos lotes, juntos, que se, es un edificio no de seis, sino de doce unidades, la casa, ahí está del lado izquierdo, el resultado del lado derecho, y siempre con esta idea de la sección, que viene, viene del movimiento moderno, del pensamiento moderno, en este caso, de Wells Coates, arquitecto inglés, que luego Mario Pani, lo estudia, lo lee, y lo construye, en Río Balsas, en 1943, en México, con una maestría, que es, de quitarse el sombrero, esta idea de los desniveles, que le da dinamismo, y alturas y medias a la vivienda, y te permite meter tapancos, como se ve aquí, ahora lo veremos, entonces, este proyecto, es una vivienda de 45 metros, con nueve metros de tapanco, los tapancos, no los declaré en las licencias, entonces, evidentemente, en este desmadre de ciudad, y de país que tenemos, tenemos que también, jugar con eso, para, para hacer un poco un desmadre, con lo que hacemos, sino que chiste, también, me explico, estos, no están, estos tapancos, no están declarados, uy, qué miedo, no, o sea, por favor, es un desmadre, allá afuera, todo, tenemos que entrarle a esta, sin miedo, a proponer cosas, un poco más, este, valientes y radicales, y para mí, pues, por un tapanco, no tiene nada, ni de valiente, ni de radical, ¿no? Tiene una azotea, que privilegiada, con una alberca, y una vista, a, a Puerto Cancún, y es esta vivienda, dinámica, de desniveles, que vives, que puedes dormir, donde quieres, que yo entro a las viviendas, y la gente les ingere, cómo las, las vive de distinta forma, ¿no? O este, este es un estudio de 30 metros, este es un estudio de 30 metros, con un mueble que se mueve, y que, no, tengo llenos, mis departamentos, todos los departamentos están llenos, es, es, es muy gratificante saber, que no me cuesta tanto trabajo, rentar estos espacios. Fotos de César Béjar, colega de ustedes, gran amigo, y gran, soy gran admirador de su, forma de ser, de su forma de trabajar, de su estética, y de su educación, visual, ¿no? Don Celes 7, vean la casita de antes, y lo que hicimos, ¿no? Casi todas las casas que les hemos traído, estaban abandonadas, es decir, no hubo una expulsión de gente, si en una la hubo, no fue una expulsión, se fue feliz el señor, te acuerdo perfecto, el señor Lázaro, se fue feliz, a vivir, en Almonte, con sus perros, y sus animales, y decían, ya esta casa nadie me la va a comprar, es decir, no ha habido gentrificación, en este caso, ¿no? Don Celes 7, este caso, es un, es un, es bonito la sección, siguiendo con este desniveles, porque nos genera diagonales, muy interesantes, ahora lo veremos, no tengo muchas fotos, fíjense de este proyecto, pero nos genera el corte, nos genera unas diagonales, muy interesantes, sobre todo aquí, en el penthouse, en donde aquí metimos unos tapancos, y Don Celes 4, que es el último edificio, vean esto, esto es muy interesante, Don Celes 4 está aquí, con 60 paneles solares, ¿no? Dentro de este contexto, es increíble, es, es energéticamente increíble, la Don Celes, cómo estamos cerca del campo de golf, más exclusivo, o de los más exclusivos del país, ¿no? Ahí se ve en construcción, este edificio, le llaman el arca, es como un barco muy largo, y cuando se inunda la Don Celes, esta como que esta arca flota, en el desmadre, que estaba a nivel banqueta, que a todos nos afecta, ¿no? Y esta crujía de 3 metros, tiene, tenemos locales, oficinas, vivienda en doble altura, vivienda en estudio, y pequeñas suites, es el edificio más mixto, y más, llamémosle, anti, o sea, si este proyecto, tenía unos de suelo para 4 viviendas, y como son 2 terrenos, eran 8, aquí tenemos 21 unidades en renta, pero como no las vendemos, pues no, no tenemos un régimen de condominio, y todo es en renta, el esquema en rentas ayuda mucho para hacer lo que quieras con los edificios, o lo que tú te arriesgues a hacer, sin poner en riesgo, el dinero del comprador, el del crédito, el del banco, el de tus, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto tiene, como lo veremos aquí, tiene locales comerciales, tiene viviendas en doble altura, tiene estudios de 45 metros, y tiene hasta arriba albercas, dos albercas, y unas suites, que todo se renta, y todo, hay un mercado para todo, ¿no? Aquí está Víctor Ebergenji, ya lo conocen, Quiltro Polaris con su perro, que no lo suelta, y que es como su hijo, que ha sido parte fundamental en la oficina, y en el quehacer de los nuevos proyectos, me ha ayudado muchísimo a hacer obras un poco más bonitas, definitivamente, ¿no? Ahí se ve Don Celes 4, y estamos trabajando en este proyecto, ya está en obra, y en la otra, vamos a ver una plaza ahí, que consolide la plaza Mariano Matamoros, la vivienda flexible, con el mueble que se mueve, la vivienda en noble altura, y la oficina en noble altura también, y para terminar, esto es un poco lo que hemos hecho, que es como un cronograma de inversión en espacio público, vamos a ver la fila de arriba, y ahorita me regreso, ¿ok? Vean, por ejemplo, vean esta plaza, vean cómo quedó después de 12 mil pesos, 13 mil pesos, de una olla de concreto que nos hace una plaza, que lo hacemos más rápido, más barato, y más bonito que el gobierno, porque el gobierno no puede operar esta escala, es más lógico que lo hagamos, que lo haga el privado, por supuesto, si mi edificio está ahí, y mis inversiones están ahí, al privado le toca mejorar su espacio público, al gobierno, ya que lo licitan, y la robadea, y la mochada, y olvídense, o sea, para hacer una plaza de este tamaño, mejor hagamos la, que le haga el dueño del proyecto, que le haga el dueño del terreno, que le meta, le meta a su, el gobierno tiene unos problemas, que son, lo rebasan, entonces, vean esta, cómo cambió esta plaza, por ejemplo, aquí está la plaza de la oficina, aquí está la pista de los break dancers, ¿no? Entonces, y luego, decimos comercios, el café, Saltamonte, tenemos un pequeño box, aquí tenemos unas pizzas, aquí tenemos, tenemos un restaurante vegetariano, y hoy tenemos unos burritos, y una galería de arte de Leotes Cucano, un gran artista, y tenemos a, despachos de diseño gráfico, y tenemos a Visible, un laboratorio de fotografía análoga increíble, y tenemos a Valiente, que hace producciones de cine, y empezamos a, gente se empieza a sumar, y entonces es una arquitectura, que responde a la gente, ya, el proyecto de Don Celes, no es del arquitecto, y no es de la arquitectura, es de los vecinos, que nos hemos venido para acá, y luego vemos aquí, en la línea de tiempo, para acabar, Don Celes 1, Don Celes 2, Don Celes 6, Don Celes 9, Don Celes 5, Don Celes 3, Don Celes 35, Don Celes 7, y Don Celes 4, un zoom, que ya lo vimos, aquí está, un poco en los interiores, estos interiores, austeros, bien iluminados, bien ventilados, flexibles, algunos con el desnivel, algunos con tapancos, siempre la maca, algo de vegetación, haciendo caso a las orientaciones, y para terminar la plática, no sé cómo vayamos de tiempo, rápido, la promoción del arquitecto, rapidísimo, Barragán en la Cuauhtémoc, en los años 20's, John Nathan Seagal, en San Diego, increíble lo que hizo él, como arquitecto, agarró la chequera, y él hizo lo que él creía, que se tenía que hacer, y a una escala, mucho más, complicada, e interesante, no interesante, y complicada, institucional, hizo mucho dinero, con sus promociones, qué decir de Javier Sánchez, en la Condesa, y en los barrios cercanos, y por último, qué decir de Kenji López, este gran, gran, este entusiasta, de la vivienda en Monterrey, lo que está haciendo con Urbita, tenemos que ver al arquitecto, sí, como un líder, con cierta visión de ciudad, como el arquitecto, que se responsabiliza, de las cosas, como ese pinche coche, que yo mandé a la grúa, y yo, para que lo quitaran, es decir, el arquitecto, tiene que volverse el ejecutor, de las cosas, y no dejar en manos de otros, porque nosotros van a cobrar, es mejor que un arquitecto, cobre un poco menos, y haga todo, a que varias gentes, cobren mucho, y se haga muy caro el proyecto, ¿no? ¿ok? El arquitecto, tiene que relacionarse, con el dinero, para ustedes, que les cueste trabajo, o para los que lo tengan, a la mano, piensen en esto, ¿ok? El entusiasmo, y el optimismo, es clave, tenemos que perderle el miedo, trabajar con distintos contextos sociales, y tenemos que ser un actor, en la escena académica, y de gobierno, estoy convencido, que lo que hemos hecho, físicamente, ha transformado realidades, tanto de la, esfera académica, tanto como del gobierno, y municipio, aquí en Cancún, que es muy pequeño, ¿ok? Tenemos que transmitir, como me encanta hacerlo, en este momento, es un privilegio, para mí, contarles, en este viernes de Cubita, el trabajo del equipo, pasarlo a generaciones más jóvenes, o del, yo tengo 43 años, tal vez por ahí alguien, o igual que yo, o mayor que yo, y para terminar, tenemos que ser un, profesionistas, que dependemos de acciones, y que hacemos acciones, y que no somos, el talento no es tan importante, créanme, que quien se sienta, que no tiene el talento, estas grandes oficinas, con las que ayer competí, todas nos ganaron, en la final de arquitectura, de, de, en la final nacional, es más importante, creer en algo, y buscar la forma de hacerlo, y claro, tienes que ser diestro, con la mano, sin duda, pero no se vale sentirse menos, por no ser de los arquitectos, más talentosos del país, ayer en la final nacional, no entiendo, por qué quitaron, la categoría, o la fusionaron, no existió la categoría, edificios y usos mixtos, y de pronto teníamos tres proyectos, que podían tener sentido, por lo que estamos haciendo, me decepcionó, me decepcionó algo, el, 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 el que hayan quitado esto, o fusionado, o no dar menciones honoríficas, a la vivienda plurifamiliar, si es lo que más tiene, nuestro país, ayer quedé bastante decepcionado, con los resultados, pero con el ejercicio en general, de la bienal, más allá de porque no ganamos nada, de una mención, eso no importa, porque creo que hay mucha producción, que vale la pena en el país, que no se, no, no se, no se, no se mostró, ¿no? Con eso termino, Graciano, te cedo la palabra, y gracias por su tiempo. Bueno, Juan, digo, siempre es un gusto, o, escucharte, y siempre como que nos vuelve, a motivar más, ¿no? Yo tuve la oportunidad, de visitarte allí, en Cancún, y sí, realmente, esta visión estratégica, que, que habéis tenido, ¿no? Que tú empezaste, y luego la cual se sumó, Víctor, realmente está, empezando a dar sus frutos, ¿no? De hecho, me acuerdo, y eso es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Tú aquí mostraste, como las fotos de tu oficina, pero también nos contabas, que muchas veces, tu oficina, se había vuelto el bar, ¿no? Este café de un celeste, donde, donde encontrabas clientes, o donde platicabas, o donde platicabas, hacía el sketch, ¿no? Claramente, es muy bonito, es muy rescatable, esta visión, ¿no? Del arquitecto, que al final, y con sus proyectos, entiende la ciudad. Yo apunté aquí unas frases, ¿no? Que tu vivienda es, de la puerta hacia afuera, ¿no? Y no de la puerta hacia adentro, ¿no? Porque como lo que nos enseñan, muchas veces, las universidades, en esos programas, como, por así decirlo, en francés, muy obsoletos, al final es, te dan un programa, te dan unos metros, etcétera, ¿no? Pero ya no piensas a la ciudad, ¿no? Piensas como repartir esas superficies, dentro de un envolvente, ¿no? A cambio, es muy interesante, esta visión, que tú propones, en este contexto, de Cancún, de la vivienda, que hace ciudad, en un tejido, que era unifamiliar, y totalmente de baja densidad, ¿no? Y esta cosa, también, que nos comentas, ¿no? De pelear con la normativa, porque al final, muchas veces, como que la normativa, se queda obsoleta, y se necesita, como esta visión crítica, hacia, hacia un cambio, ¿no? Porque si al final, como arquitectos, simplemente, somos las manos, ¿no? Los dibujantes, siguiendo, simplemente, la normativa, ya esto es como que, que no funciona, ¿no? Yo aquí, ahora, digo, para no detenerme más, dejaría la palabra, a quien quiera, digamos, preguntar algo a Juan, porque realmente, sus proyectos, esta forma de entender la ciudad, como por esa estrategia, es muy interesante, ¿verdad? Daniela. Hola, Juan. Bueno, ahora que ya, eh, tienen varios proyectos, consolidados, etcétera, ¿cuál ha sido la respuesta, de el municipio, han tenido ya algunas facilidades más, después de que tu amigo, estuvo en cargo, o, o qué ha pasado con, con eso? ¿Quieres que te diga la verdad, o la, o la, o la, este, a ver, deja de grabar, Graciano, y te cuento la historia real, no, no es cierto. Cambia el gobierno, entra morena, en, recientemente entra morena, antes estaba el, el PRI verde, y claro que el PRI verde, pues es más fresa, y tengo amigos ahí, pues sí, no es que tenga amigos, pero es que por lo menos, había, había un, un diálogo, entra morena, y, morena tendrá sus virtudes, pero, en conclusión, no nos han ayudado nada, el gobierno, no ha hecho nada, porque la donceles, se agilice, no ha sido un facilitador, eh, ha habido unos casos ridículos, de que nuestro parque llegó, movimiento ciudadano, inauguró nuestro parque, o sea, es, es bizarro, y como esos varios, de los cuales, ni tiene sentido hablar, eh, la política es complicada, en nuestro país, definitivamente, en un segundo. Eso es lo bonito del, del directo, no, 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 perdón, no, no, perdón, este, entonces, no, la respuesta no, Daniela, no, el gobierno ha sido, un dolor de huevos, con tres licencias, que estamos esperando, y llevo, nueve meses, esperando, entonces, prefiero omitir los detalles, ok, es una lástima, que, que un proyecto, evidentemente, que nos deja dinero, y que tiene un fin capitalista, que tiene otras virtudes, no se ha reconocido, y no pueda ser empujado, un poquito, es, claro, ellos dicen, pues es que estás, en la línea de la ley, es que no puedes volar balcones, es que, oye, los balcones me dejan, que el comercio no le entre agua, están, cuando veo que las normas, se pueden mejorar, no me voy a, no me voy a, no me voy a, no me voy a acatar a las normas, por favor, si es un desmadre, allá afuera de la ciudad, entonces, volaré balcones, y lo seguiré haciendo, sobre la vía pública, para, porque si llueve, alguien puede estar bajo techo, pero no, no se pueden volar balcones, eso dice el pinche reglamento, entonces, el reglamento ya, ya lo dices, bueno, entonces, hemos hecho, un poco a la necia, y un poco me da pena, pero, lo que creemos, que se debe construir, entonces, no somos, somos personas, no ingratas en el municipio, entonces, ah, es de Juan Carral, no les damos el, así es un poco, es, entonces, ya no aparezco yo, ya no voy a negociar, ya no hablo con nadie, porque me desespero, porque no nos ayudan, en nada, Daniela, necesitamos gente, facilitadora en el gobierno, porque hay una iniciativa privada, que quiere hacer las cosas bien, y, es un, desastre, y son obstáculos, día tras día, de, he querido bajar 100 mil pesos de recursos, para hacer una banqueta, no, no, hay zonas con otras prioridades, hay, yo lo entiendo, pero no, no ha sido, en este caso, no ha sido una, una idea de, social, iniciativa privada, gobierno, nada, ha sido una iniciativa privada, necia, que hoy, está cansada, yo estoy cansadísimo, ya no quiero hablar con los gestores, ni con los de desarrollo urbano, estoy desilusionado, y decepcionado, estoy cansado, estoy harto, de ver que esto no procede, y ya, un nuevo proyecto, y ya me da hueva, ya digo, no, no vas, otra vez pelearme, entonces, para eso entró Víctor, para jalar las cosas, yo estoy harto, de cómo las cosas se han, este, medio politizado, medio, después de dos apariciones consecutivas, en la Bienal de Venecia, son cosas que vale la pena, pero a compartir, ¿no? Y no, no ha sido un facilitador, el nuevo gobierno de Morena, para nada, y punto final, no quiero hablar más del tema, ¿no? Yo quería hacer un comentario, con respecto a eso, pero no su caso particular, sino que, es una realidad, eh, latinoamericana, yo soy República Dominicana, no, no puedo hablar, exactamente de México, pero, eh, lo que normalmente pasa, que es la crítica, y lo que tenemos que formar, como arquitectos, es que tenemos que ser críticos, y tenemos que no adaptarnos, a las normas, ¿en qué sentido? Las normas existen, porque eso es lo común, y, y lo, y lo básico. Pero para eso, nombran a una persona, en ese departamento, de planeamiento urbano, para que sea gestor, usted ahorita mencionó, la palabra de gestión, y eso es lo que yo veo, que allá no están haciendo, y en nuestro país, tampoco se hace mucho, es, la norma dice esto, si la norma dice esto, y no lo hace, entonces ya no, entonces, ya, ya ahí pierde un poquito, la lógica, de nombrar a una persona, que realmente sea el gestor, de la ciudad, porque lo que normalmente pasa, es que son, personas que pudiera ser, arquitecto o no, que lee una, una regla, o una norma, y dice, sí, no, lo que dice aquí, y eso es lo que nosotros, como arquitectos, tenemos que formarnos, por si alguno nos toca, tener alguna posición, en ese, en ese aspecto, entender, lo primero que normalmente, también son personas, que nunca han hecho proyectos, son, o sea, son muy, de planificación, políticos, o de, o de esos departamentos, que son, que saben mucho, posiblemente, pero que no necesariamente, han pasado el trabajo, que, que le ha tocado a usted, de, de, de hacer un proyecto, de cero, y lo que hacemos, también la parte de gestión, financiera, y demás, o sea, no es solamente, la lucha, ayuntamiento, hay otras, entidades, que también van complicando, y hace que, que haya una desmotivación, por eso lo felicito, porque, a veces hay que ponérselo pantalones, y, y, y hacer, este tipo de, de acciones, vamos a llamarlo. ¿Y tú, tú estás en República Dominicana, o en Guadalajara? No, encantado que, que este conocimiento, de nuestro país, pueda, pueda cambiar, porque además, creo que Latinoamérica, es donde tenemos que estar pensando, y cómo, pensar soluciones, en nuestros contextos, la colonia de Donceles, se repite mucho más, en Latinoamérica, ¿verdad? Que, o sea, que en cualquier otro contexto europeo, y la vanguardia europea, son contextos completamente distintos, tenemos que voltear a ver a nuestros países, latinoamericanos, y la, el contexto en el que, en el que podríamos, trabajar, es que es, no tiene nada que ver, con la realidad europea, y menos con la, con la oriental, o asiática, y menos con la estadounidense, yo, trabajo en Estados Unidos, me vuelvo loco, con las normas, si el chiste es cuestionar la norma, tener criterio, visitar ciudades buenas, y eso bueno que se te graba, ir a tu ciudad, y ver cómo lo implementas, eso, no está fácil, pero busquen dinero valiente, necesitamos dinero valiente, atrás de nosotros, para, y la primera vez la vamos a regar, seguro, yo la regué, y la tercera, pero la cuarta, que te sale uno bien, y dices, por aquí va, vamos por aquí, y entonces, no tengamos miedo, de hacer, de hacer, intentar hacer, estas pequeñas construcciones, ¿no? Hacer negocio, que al final, hay que entender, que arquitectura es, pasión, creatividad, todo eso, pero negocio. Donceles, a mí, a mí me deja estar, claro que me deja dinero Donceles, pero es que si no, o qué, o qué vamos a trabajar, para no ganar dinero, claro que, es lo mejor, que Donceles nos deja, nos deja dinero, y cada vez hay más interés de amigos, y de meter dinero, en proyectos de estos, porque, no es un gran negocio, no, no es que dobles tu dinero, y estos negocios de, no, pero te deja una rentabilidad, del 10 al 12% anual, que es razonable, no es buenísima, tampoco es muy pobre, que es con poco riesgo, es un negocio bonito, porque además, siempre lo dijo Juan, mi primo, que este Donceles, no era un, para negocios, había cosas más atractivas, y más ricas, y más sexys, pero Donceles, era un proyecto de impacto social, y, entonces, meternos con los vecinos, meternos en espacio público, y, no nos han grafiteado edificios, tenemos unos actores, muy chistosos, Carlos del Castillo, les recomiendo, síganlo en Warm Architects, o Carlos del Castillo, en Instagram, es mi aliado, en la banqueta, está caminando con vecinos, está haciendo parques, está hablando con municipio, y vive en Donceles, fue mi primer inquilino, junto con Héctor Marín, entonces, hay unos personajes, que se suman, luego uno como arquitecto, hace lo que hace, pero, haces un equipo con gente, con mucho talento, y atiende otros asuntos, y ese es lo bonito, entonces, como ven, Donceles, y la vivienda colectiva, no es el edificio bonito, la vivienda colectiva, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con, los vecinos, tiene que ver con, la densidad, y la normativa, tiene que ver con, con la gente, que lo va a vivir ahí, con las relaciones, entre ellos, y los vecinos, y hoy, el reto de las ciudades, tenemos que regresar al centro, a reciclar, terreno, y a reciclar tejido urbano, que hoy esté en desuso, porque, no podemos seguir construyendo, por un lado el suburbio, sin calidad, en un esquema, de construcción institucional, a través de créditos, y el centro se está, yendo, o se lleva yendo, a la mierda, 25 años, o 30 años, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tu, comentario, Heidi, y lo que necesiten, ya está mi correo, mi Instagram, me dicen, tengo este tema, tenemos que, funcionar como un ejército, de hormigas, tratando de hacer, pequeñas cosas, muy fáciles de hacer, que valgan la pena, y no un gran proyecto, que no se construye, ¿no? Y si yo les puedo ayudar, con todo gusto. ¿Alguien más? Digo, para ya terminar, Carlos. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Este, pues mira, yo sigo desde hace mucho tiempo, tu trabajo, y digo, ahorita que estoy avanzando, en este tema, de la vivienda, el diplomado. ¿No estuviste aquí hace poco? Sí, sí, por ahí te estuve dando lata. Ninguna lata, yo quería conocerte, y no nos vimos, Carlos. Ya se podrá. Órale, Justamente es como muy gratificante, ver que con todos los teorías, conceptos, herramientas de análisis, que estamos viendo, al momento de regresar, a voltear a ver el trabajo, que haces, como todo sigue tomando sentido, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista, social, técnico, teórico, práctico, como que todos estos conceptos, siguen entrando, y eso justamente inspira a todo lo demás, ¿no? Y más viéndolo en tu ejercicio, que es todavía un modelo de negocio, que puede funcionar, y todo el impacto que tiene también a nivel, a nivel urbano, o sea, el impacto que tienes tú con la comunidad, porque comparándolo un poco, en la sesión anterior tuvimos el caso de algo parecido, pero desde el lado de la iniciativa pública, desde el gobierno, y vimos que es un proceso, que es increíble, pero es un proceso de cuatro años, y tú nos has platicado que los tuyos son procesos de ocho meses, que si bien tienen un enfoque un tanto distinto, terminan teniendo una repercusión, pues muy similar. De acuerdo, creo que es una ventaja brutal, si nuestro gobierno tiene reglas, el dinero, el dinero federal, o el dinero municipal, tiene muchas reglas, que esas reglas lo hacen más caro, inoperante, poco eficiente, truculento, porque siempre hay mochadas, lo sabemos, lo sabemos, no lo vamos a ocultar, entonces, yo prefiero trabajar con dinero privado, y ser más eficiente, comprar barato, decidir yo las cosas, y trabajar en ocho meses, en ocho meses, un proyecto y construcción, y no en ocho meses, una licitación, para ver quién se va a chingar el dinero, ¿me explico? Entonces, el privado tiene una ventaja brutal, sobre las cosas, claro, el privado no puede hacer una colonia de donceles completa, pero el privado sí puede hacer un edificio, de cinco millones de pesos, tu primo y su papá, y el compadre, en una cena los convences, te dan un millón de pesos, para comprar el terreno, y a ver cómo le haces, pero lo haces, ¿me explico? Si lo hice yo, tuve que pagar deudas, y sigo pagando deudas hoy, pero así es la vida, ni modo, unos nos tocó generar dinero para otros, y a otros les tocó hacer dinero para ellos, no pasa nada, pero en el inter, vas construyendo, y vas confiando en ti, y vas entendiendo que tenemos que rifarnos, sin miedo, donceles es un proyecto de riesgo, fue, hoy ya no, donceles es un proyecto de dinero, valiente, que sin Juan mi primo, y Pablo Gutiérrez de la PESA, su socio, nada de eso estuviera hecho, porque yo traje a diez gentes antes, y me decían, te horrible aquí, vámonos de aquí ya, o sea, entonces bueno, bye, bye, entonces diez gentes me batearon, hasta que Juan mi primo, dijo, me gusta tu proyecto, no vamos a hacer un edificio, vamos a hacer un proyecto de impacto social, yo no entendía eso, yo no entendía, pero él, con una bestia en Chicago, sobre leyes, y temas agrarios, del derecho a la tierra, vamos a hacer un proyecto de impacto social, y no saben, cómo me duele, que murió en febrero, es la cabeza, entonces estamos viendo, cómo seguirle, claro que ya sembró la semilla, pero, es muy, es muy, no, la, salud, salud Juan, tenemos que buscar dinero, con alma, dinero valiente, que quiera cambiar las cosas, no nada más hacer un edificio, y ganar dinero, ese es el, ese es el espíritu de Don Celes, y luego, Don Celes, es un personaje, no se detiene a pensar las cosas, y las ejecuta, que soy yo, o fui yo, y hoy es Víctor, también, me ayuda muchísimo, y estamos, uno tras otro, y pedimos, compramos los materiales, pagamos a la gente nosotros, hacemos cambios en la obra, visitamos, llevamos, es una cosa muy divertida, además, del día a día, construimos, administramos, diseñamos, sacamos los permisos, y el día a día es tedioso, pero poder platicarles esto, y decir, cópiennos, y no cópiennos, mejórennos ustedes, yo ya, en mi contexto, saqué un tema, saqué un, me hice un problema, me inventé un problema, y ustedes tienen arquitectura patrimonial, en Guadalajara, tienen muchísimo más dinero, que aquí en Canjú, más contexto, más memoria, búsquense un problema, y sáquenlo adelante, con vivienda mínima, con bajos comerciales, con azoteas habitables, y con viviendas flexibles, que no, que no, que no, que no hagan jaladas, que encarezcan las cosas, porque si ahorita, post pandemia, hacemos cosas caras, no nos van a dar trabajo, tenemos que hacer más eficientes, en procesos constructivos, y en soluciones estructurales, ¿de acuerdo? Yes, digo, había levantado la mano Patricia, y ya con Patricia terminamos. Me late, bueno, yo estoy tranquilo, y a sus órdenes, venga, me sirvo otra cubita, es más, me voy a servir otra cubita, si no les molesta, adelante Patricia. Gracias Juan, oye, y gracias Juan, este, por el entusiasmo, y yo creo que, que se nos contagie, que ese impacto social, no es solo por la calidad de los espacios, la calidad de vivienda, o las mejoras que hagas en la, en la urbe, sino, este, que te oigamos nosotros hablar así, que te vea la gente mover el coche, que nos vean, agacharnos, a levantar el costal de cemento, ¿no? Como que nos vean con las manos en la masa, es lo que más impacto puede tener socialmente, ¿no? Que nos vean activos en la sociedad. Nadie, nadie me lo había, nadie me lo había dicho nunca, y de alguna forma, estamos impactando, yo, a través del equipo, ¿no? Que socialmente en ustedes, eso, nunca lo había repensado, pero, poder pasar la, ¿cómo se dice? la, la, la estafeta, ¿cómo se llama la que? Sí, sí. La carrera de obstáculos que te pasan, la estafeta, o la, Sí, la estafeta. Decía, hay una frase, que no me acuerdo si es de, Kandinsky, que dice que la vanguardia, está en saber pasar la estafeta, no en quemar las cenizas, ¿ok? La vanguardia está en saber, es, es preciosa esa frase, ¿no? Y, y hay otra que me encanta, que es el texto de, de Koderk, que dice que no son genios lo que necesitamos ahora, se los recomiendo, Graciano, José Antonio Koderk, en el 60 y 70, y no me, no sé, creo que a finales de los 60, escribe un texto que se dice, no son, no somos genios, no son genios lo que se necesita ahora, y él siendo un pinche genio lo escribe, pero se da cuenta que cualquier persona con educación, y conciencia, y ética, y moral, puede hacer una gran obra de arquitectura, ¿no? Es, es muy bonito el, el, el texto ese. Entonces, te agradezco el, te agradezco la, que compartas esa opinión, y me encanta pensar que estoy impactando socialmente de otra forma en ustedes, y que esto tiene que trascender, o sea, tenemos que empezar a confiarnos unos a otros, ayudarnos para, primero para tener trabajo, ¿no? Y luego para poder ganar dinero, y luego para poder hacer algo con la arquitectura. Sí, gracias, gracias. ¿Alguien más ya para terminar? Azalea, Daniel. Azalea, ¿no iba a comentar? No, dice que no. No, pues nada más, sí, lo mencionaste rápido, pero de todos modos me quedó la duda, de que hay mucho riesgo en que haya población desplazada por el hecho del aumento de la plusvalía de la colonia, o sea, como lo dices, tiene muy buenas características que pueden ser explotadas, y justo eso, pues, termina siendo un riesgo para un sector importante de la población originaria. Sí, te voy a contestar algo que me da mucha ilusión pensar que lo vamos a lograr, que es que hoy, hoy se nos acerca la gente y nos dice, arquitecto, usted, usted es el arquitecto, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Tengo mi casa, ¿y cuánto me da el higo? No, no te doy. Te ubico en esta casa, te ubico ocho meses, pero quiero que seas nuestro socio. ¿Por qué no me das tu terreno? Porque lo primero que quiero es que no te vayas de esta colonia, porque aquí creciste, aquí están tus hijos, la donceles es muy familiar, tiene, yo he visto del taxi, del taxi se bajan que vienen del hospital con un niño de dos días de nacido, ¿así? O está el bisabuelo, está el bisabuelo en silla de ruedas. Entonces, es un contexto rico socialmente en ese sentido, y le digo, no, ¿qué te parece que seas nuestro socio? Te aportas tu terreno a esto, te quedas con una vivienda, te regreso, y dicen, ay, a ver, y entonces, generar confianza entre ellos, estamos buscando como, no solo comprarles y desplazarlos, no, todo lo contrario, que se regresen a vivir a nuestros edificios, y que se queden aquí en una vivienda nueva, con un piso nuevo, con instalaciones nuevas, con aire acondicionado, y claro, con reglas, porque arriba hay una alberca, la pueden usar ellos, pero no puedes llegar y hacer lo que quieras, entonces, hay un tema también de la vivienda colectiva, de vivir en comunidad, que es muy interesante, estamos muy cercanos a generar algunas alianzas, con gente que en vez de expulsarlos, porque sería lo lógico, el desarrollador lo expulsa, no, los hace copropietarios, no nos da miedo eso, me explico, no nos da miedo tener un copropietario, a don Feliciano Muck, que compró su vivienda, es un gente humilde, de primera, y a generar la confianza en nosotros, es valiosísimo, entonces, si ha habido casos también, que llega gente de México, y quiero comprar aquí, quiero comprar, pero, los permisos son una bronca, ¿quién te va a construir aquí? o sea, entonces, no ha habido mucha gente, no ha habido muchos edificios de otra gente, les da un poco de miedo, y tal, hemos hecho que nosotros, compartamos ese riesgo, y hemos, nosotros, con las viviendas en renta, hemos decidido el destino, un poco, de lo que queremos hacer, y que vivan con nosotros, no nos molesta, no nos da pena, a mí no me da pena que mi vecino, te explico, es que, nosotros, a veces los fresas, los que estudiamos maestrías, somos los, los primeros, creadores, de una conciencia, de polarizar la sociedad, este, todos vivimos esa, esa, esa divergencia, entre, 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 ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con este contexto social? tan complicado, entonces, respondiendo a tu pregunta, esta idea de expulsar, no, te lo comenté hace rato, el señor Lázaro, se fue feliz con su lanita, a vivir al monte, ya no quería vivir aquí, si alguien se quiere vivir aquí, le decimos, quédate, y te damos una vivienda, a cambio de tu vivienda, pero déjanos usar el potencial de arriba, entonces, estamos en esa, en ese, en ese, muy interesante, esquema financiero, en donde, imagínate que el dinero de un Airbnb, de un güey de Corea, que viene a quedarse aquí, le reditúe al señor, original de la casa, es muy interesante, como, de mesas del extranjero, a través de los Airbnb, tenemos como 15, Airbnb aquí, y entonces, claro, deja dinero, que nos deja a nosotros, pero nosotros lo reinvertimos, en el espacio público, de esa forma permea, entonces, no somos, no somos salvadores de nadie, no somos almas de la caridad, no somos buena onda, no, no, pero hacemos haciendo un proyecto, que a través del negocio, podemos hacer un impacto social, sin perder dinero, en donde yo tenga trabajo, en donde todos ganen, claro, comprar caro, nunca lo vamos a hacer, ayudarle a nadie, nada más, porque si, no, entonces, es una cosa interesante, entre las distintas clases sociales, que interactúan en este proceso diario, que tiene que ver con lo urbano, y lo social, ¿no? Anímense, anímense a hacer las cosas, agarren un arquitecto al que admiren, trabajen con él, cópienle, si están en la escuela, transmitamos conocimientos, si están en el municipio, y en la autoridad, veamos desde el fondo, por cómo podemos cambiar las normas, eso de la densidad es clave, tenemos que cambiar la idea de densidad, la densidad es por gente, no por viviendas, ¿tú puedes creer que una vivienda de 30 metros, cuente lo mismo que una vivienda de 300 metros? O sea, una vivienda de 300, vive en 8, y en una familia, y el servicio, y el chofer, y en una de 30 vive uno, pero para el municipio, y para términos, es una vivienda, entonces, no puede ser que la ciudad, se siga, desenvolviendo en estos términos, totalmente erróneos matemáticos, ¿no? Bueno, ¿alguien más por ahí? No, yo creo que, fuiste bastante claro Juan, cada vez de escucharte, te digo, yo ya te escuché muchas veces, pero te confío mucho que, que realmente es una inyección de energía, increíble, ¿no? Yo creo que a partir de mañana, vas a tener muchos correos, de gente que quiera hacer práctica contigo, porque realmente es muy interesante, y realmente felicidades por este, por este proyecto, ¿no? Porque muchas veces, como que el arquitecto ve en el desarrollador, como el diablo, ¿no? Se está peleado con el, con el negocio, en cambio, si lo vemos como una herramienta, como una oportunidad, para hacer algo bien, para la ciudad, y además, digo, tendrás tú también que ganar, ¿no? Porque tus hijos, no comen aire, no comen pan. No, pero es que ahí es donde, y yo no soy el capitalista diablo, pero es que primero ganamos, y luego vemos, es que primero ganamos, y si ganamos nosotros van a ganar todos, esa es la idea de... Es un ganar, ganar. Sí, ganar, ganar, es un ganar, ganar. Es un ganar, ganar. Sí, 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 sí. Juan, ha sido un placer inmenso, tenerte aquí, ya en la tercera edición del Diplomado, realmente, invito a todos, si tenéis posibilidad, digamos, de ir a Cancún, a visitar la oficina de Juan, y ir a Café Donceles, de hecho, Café Donceles hacen unos lunches, unos tos muy buenos. Eso, muy bien. Y digo, esto lo digo no como publicidad, porque es real, o sea, este lunch con el aguacate estaba increíble, entonces digo, seguro que Juan, os puede hacer, dar un turno, en estos edificios, que realmente, a través de la flexibilidad, incluso, esas estrategias arquitectónicas que mostrabas, de la compartimentación, del baño, etcétera, se hacen como muy eficientes, y responden realmente a estas nuevas necesidades. Por lo tanto, Juan, muchísimas gracias, por haber estado aquí con nosotros, y ahora nos vamos a beber una cerveza, tu salud. Bueno, se tardaron, se tardaron, gracias por la invitación, felicidades a todos. Estoy, en serio, estoy pendiente, si tienen un proyecto, algún ejercicio, y me invitas, y hacemos una reunión de una hora en un mes, yo feliz de poder seguir al pendiente de tus gentes, ¿ok? Perfecto, Juan, como estudio Hidalgo, con Álvaro, ya te vamos a mandar un correo, a ver, es que nos revises un proyecto, ¿va bien? Ah, perfecto. Oye, hace rato, hace rato me escribió, este, alguien, espérame un segundo, a ver quién fue. Espérate, alguien me escribió aquí, y me dijo que me iba a saludar por Instagram, y le quería mandar un saludo. Ah, fue por WhatsApp, se ve en un segundo, y aprovecho nada más porque dije, me voy a acordar de ti, te saludo. Este, María, María, la caja en hora, ¿Carlos León? ¿Está o no ahí, Carlos? Sí. Seguro que está en el Facebook. Ah, ya, ya, aquí está, sí, sí, porque León, el apellido, dije que ese, ok. Bueno, Carlos, qué bueno que te quedaste, espero que haya sido buena la estancia, tampoco somos hoteleros y tenemos un servicio y huelen bonitas las cosas, no, pero es una vivienda de 35 dólares la noche, que no está mal, o de 30 dólares, les da un acuerdo, ¿ok? Bienvenidos todos y suerte. Muchas gracias, Juan, que estés bien. Un placer, gracias. Hasta luego, bye, bye. Bye.